Buscas vuelo fuera de tu tierra, no hay alfombra más dorada que el suelo paraguanero. ¿Por qué escarbar en otro lugar cuando lo puedes hacer en tu propia tierra? Levanta rostro y observa, más que costas y playas hermosas, somos voces y estilo, somos talento con sello paraguanero. ¡Suscríbete al canal!